Buenas tardes, noches. Vamos a comenzar nuestra cuarta sesión. Fijaos cómo va a correr el tiempo, ¿eh? Parece que fue ayer cuando empezamos con la geografía. Ya hemos visto la geografía, el país de la Biblia, la arqueología, la historia de Israel. Y hoy comenzamos una segunda parte. Digamos, una sección específica, especial, que nos va adentrando, después de haber visto este bloque de tres sesiones sobre el país de la Biblia, que era como una introducción, introducción geográfica, histórica y arqueológica a la Biblia. Nos adentramos ya en la Biblia. Esta es nuestra primera sesión sobre el texto sagrado. Y ya hay que traer la Biblia, tenerla en cuenta, y si no en papel, en la cabeza, ¿no? No de memoria, pero sí conocerla, las partes que nos vamos a ver hoy. De todas formas, hoy voy a hacer una sesión doble. La primera parte va a ser el texto de la Biblia que tenemos hoy, pero me voy a dejar algunas cosas, para no agotar el tema, y la vamos a tratar lo que me quede aquí, el día que hablemos de Intertestamento. ¿Por qué? Porque una parte de Intertestamento la vamos a ver hoy. Después veréis por qué la vamos a ver hoy, porque aquí no se da puntada a sin hilo. Todo tiene una razón de ser. Y para no perder más tiempo, nos adentramos ya en la primera parte de nuestra sesión de hoy, que es Metodología Bíblica. ¿Cómo nos acercamos al texto de la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que saber o conocer? Para poder utilizar la Biblia como mínimo conocimiento, un conocimiento básico, elemental. La primera, esto ya dije algo el primer día, fue un pequeño apunte para que no fuese sonando, pero yo supongo que no sonará a todos, pero aún más sí lo tengo que decir por si a alguien no le suena, que es la división en capítulos y versículos de la Biblia. La Biblia está dividida, no está dividida en capítulos y versículos, está dividida en partes. Cada una de esas partes tiene libros, y cada uno de esos libros tiene capítulos y versículos. Bueno, también tiene introducciones, notas, a pie de páginas, ahora lo vamos a ver. Pero lo más importante es la división en capítulos y versículos. En un momento determinado de la historia, sobre todo teniendo en cuenta épocas antiguas, anteriores a nosotros, en donde no tenía la facilidad que tenemos hoy con nuestras Biblias, de buscar arriba y abajo, de saber enseguida, abrir la Biblia y caer en el libro de Isaías. Bueno, ha caído en el de Salmos. Pensaba caer en el de Isaías, pero caído en el de Salmos. Entonces igual, enseguida los identificamos. Hoy abrimos la Biblia en cualquier página al azar y me he encontrado con el comienzo del libro de Lamentaciones. No tengo que leer nada más que el título, o en la parte superior derecha o izquierda de la página, para saber en qué libros trae capítulos y versículos. Porque las ediciones que tenemos hoy nos lo facilitan. Pero antiguamente las ediciones no eran así. Las ediciones eran, sobre todo las primeras, eran textos de corrido, en el sentido amplio de la palabra. Es decir, que estaba el texto y no había una división en capítulos, en versículos, y tampoco había a veces divisiones incluso en algunos libros, entre primera parte, segunda parte, o un libro y otro libro. Bueno, eso hizo que en un momento determinado, los manuscritos, sobre todo de la Biblia hebrea, que eran un rollo. La Biblia hebrea es un rollo, un rollo muy largo, que como buen rollo se enrolla y se desenrolla. Entonces, para buscar un texto de la Biblia, en este caso de la Biblia hebrea, es decir, de nuestro Antiguo Testamento, pues, para facilitar la búsqueda y la localización de algún texto que alguien quería citar en un momento determinado, pues no tenía que empezar a leer desde el principio, por la derecha, en esta dirección, hasta el final, y terminar por el último libro de la Biblia hebrea. Sino que se les ocurrió dividirla en capítulos y versículos. Fijaos, en la historia de la Biblia, que es lo que vamos a ver hoy detenidamente, los manuscritos más antiguos de la Biblia hebrea estaban divididos en versos, pero no había una clara división en capítulos y versículos. Los judíos se referían a los textos de la Biblia quitando las primeras letras o palabras del versículo, del versículo que llamamos hoy. Cuando estemos estudiando los textos históricos, los proféticos también, pero sobre todo los sapienciales y poéticos, veremos que una gran parte de la Biblia hebrea está escrita, no en verso, pero de forma lírica, para ser recitada, para ser proclamada públicamente. Y para ser proclamada públicamente, una lectura lírica, versificada en muchas ocasiones, aunque no sean propiamente poemas, como entendemos nosotros, según la métrica castellana, hacía que los textos fuesen aprendidos con mayor facilidad. Es igual que una canción, una canción que normalmente, bueno, no quiero decir una canción, no le llaman a nenes, pero una canción eran versos o con una caída, con una sonoridad específica que hacía que se memorizase más fácilmente. Pues eso era algo parecido. Eso lo veremos en su día cuando hablemos de los libros de la Biblia hebrea. Bueno, la primera división de la Biblia en capítulos la realizó Stephen Lambton, que vio entre 1150 y 1228, profesor de la Sorbona y arzobispo de Cantalbury en el siglo XIII. En 1226 aparecen editadas en Francia las primeras Biblias, llamadas Biblias parísimas, divididas en capítulos. Por tanto, la primera división que se hace en la Biblia es en capítulos. A continuación, viene la división en versículos, pero pasan y pasan, generaciones, el humanista, protestante Teodoro Beza, es quien en 1565 introduzco los versículos en el texto de la Biblia. Esto dio lugar a que a partir de este momento, sobre todo protestantes, que ahí en ese instante llevaban la delantera. Hago paréntesis. Los estudios bíblicos universales, es decir, el estudio de la Biblia en el mundo, se realiza, se viene realizando desde tres ángulos fundamentales. La perspectiva católica, que ahí somos nosotros. La perspectiva o punto de vista protestante. Y la perspectiva o punto de vista judía, porque estamos hablando del mismo texto. Hasta los judíos hoy estudian el Nuevo Testamento. Es sorprendente, pero sí, lo estudian. Me refiero a los judíos un poco más serios, abiertos, más dialogantes. Bueno, pues los que durante varios siglos llevaron la delantera en los estudios bíblicos, tenemos que reconocerlo, fueron los protestantes. Es el Concilio Vaticano, primero, el que en la Iglesia Católica promueve los estudios bíblicos y sobre todo el Concilio Vaticano II, el que genera una revolución en el mundo de los estudios bíblicos católicos. Que hace que estudiando la Biblia hebrea, o sea, de los judíos, la misma que utilizamos los protestantes, que utilizamos nosotros como los protestantes, hace, ha hecho que hoy, en el siglo XXI, seamos los católicos los que llevamos la delantera en los estudios bíblicos. ¿Qué quiere decir llevar la delantera? Pues que se escribe más, que se publica más, que se lee más, que se investiga más, que hay más centros de estudio y de investigación de la Biblia y de los textos de la Biblia. En fin, todas esas cosas. Cerramos el paréntesis y volvemos. Esto hizo que, en un momento determinado de la historia, las Biblias dejasen de editarse como se editaban hasta entonces. Dejan de hacerse esos rollos, aunque los judíos siguen haciéndolos después por tradición. Y la Biblia comienza a tomar un formato que es el que vemos aquí, que es el que tenemos nosotros parecido en nuestras ediciones modernas o actuales, que ahora las vamos a ver también. De divisiones, de libros, comienzos de capítulos con letras estounciales, textos destacados, notas, paralelos, comentarios. Es decir, se empiezan a introducir una serie de comentarios, de textos, de apostillas al texto bíblico, que en realidad lo que pretenden es ilustrarlo, iluminarlo y enriquecerlo en la lectura, a la hora de su lectura o conocimiento, conocimiento y contenido. Esto dio lugar a una clasificación de los libros como, por ejemplo, porque ahora vamos a ver detenidamente la otra, la clasificación de Antiguo Testamento. Cualquier Biblia que tengamos, en castellano, en catalán, en inglés, en francés, sea católica, protestante o incluso hebrea, tiene una clasificación, es decir, un índice, de los libros que contiene. Fijémonos en la del Nuevo Testamento, en una edición en la que solo tuviésemos el Nuevo Testamento, que no es el caso por lo que estoy viendo aquí. Tendríamos la clasificación de los libros bíblicos con una abreviatura que ayuda a identificarlos a la hora de citarlos. Estas abreviaturas no son universales, sino que, depende de la edición de la Biblia, la abreviatura de Mateo normalmente es MT, digo normalmente porque no siempre, hay veces en donde se pone MAT, pero bueno, yo creo que no tienen mayor importancia esas diferencias de una letra u otra, que si ponemos Filipenses F-I-L-P en vez de CIL, pues tampoco pasa nada, no da lo mismo. O sea, da lo mismo. Lo que no daría lo mismo sería que una misma persona cite de formas distintas el mismo libro de la Biblia, con criterio único, vale. Eso hace que distintas ediciones de la Biblia, pues unos citen de una forma y otros citen de otra, pero yo creo que se identifica todo. Si uno pone aquí F-L-P, sabe que es Filipenses, y si pone F-L-I, sabe que es Filipenses también. No es tan complicado porque no hay mucha diferencia. Conclusión. Esta diapositiva la vimos, os acordáis de ella, el primer día. La división de la Biblia en capítulos y versículos con sus abreviaturas hace que hoy podamos citar la Biblia un texto, una frase, una perícopa. Me gusta decir esa palabra un poquito, ¿verdad? Una perícopa de la Biblia. Perícopa es una serie de frases que tienen sentido y recrean una escena o cuentan una anécdota o una historia. A través de las abreviaturas, capítulos y versículos bien citados, uno puede identificar rápidamente un texto de la Biblia. Por ejemplo, un ejemplo. Abreviatura del libro, capítulo, versículo del Génesis. Génesis 2,4. ¿Libro que tenemos? Aquí tenemos la abreviatura. En este caso sería, no lo hemos visto antes, en la diapositiva anterior, porque hay el Nuevo Testamento. De Antiguo Testamento, Génesis. Libro del Génesis. Representado por Gen. O Tilde o sin Tilde, da igual. O GN, como ponen también algunos, heredando tradiciones sajonas. Capítulo del libro. Primer dato que aparece después de la abreviatura. Sin ninguna coma, ni punto, no, porque esto es una abreviatura de por sí. No hace falta poner un puntito aquí. Si ponemos un puntito, nos confundiremos. O iremos a la confusión. Abreviatura. Capítulo. Capítulo del libro. Primera identificación. Es lógico. Después del libro, ¿qué viene? El capítulo. No vamos a poner el versículo antes del capítulo. Primero, el capítulo. Libro, Génesis. Capítulo, 2. Génesis, 2. Ya sabemos a qué capítulo del libro bíblico que queremos llegar tenemos que ir. Génesis, capítulo 2. No estamos tan perdidos. Ahora queremos concretar más, dentro de ese capítulo 2, qué versículo o versículos queremos ver o leer. Versículo 2. Después del 2, capítulo, ponemos una comita. Una comita, no un puntito. Porque si ponemos puntito, entonces nos confundiremos. Ahora vamos a ver otros ejemplos en donde aparecen puntitos. Capítulo 2, coma. Es decir, capítulo 2, coma. Y ahora viene, a continuación, después de la coma, el versículo o los versículos. En este caso, como vamos a ver sólo el versículo 4 del capítulo 2, ponemos Gén 2, 4. Libro, Génesis, capítulo 2, versículo 4. ¿Está claro o no? Pero que también hay mucho misterio. Vamos a complicarlo, para que esté cada vez menos claro. Si nos encontramos una cita, o ponemos una cita que ponga Génesis, otra vez. Seguimos con el libro de Génesis, no hay duda. Si hubiésemos puesto IS, IS. No pinto, tipo que no tengo que ver. IS, ¿qué puede ser? Isaías. O ponemos S-A-L. O ponemos 1-M-A-C. Y ya los del Nuevo Testamento, que nos conocemos. Bien, pues seguimos con el ejemplo de Génesis, para no andar liándonos. Y resulta que después del 2, el 2 que ya sabemos qué es, el capítulo, nos encontramos con un guioncito, no una comita. La comita era lo que separaba el capítulo del versículo. El guioncito separa un capítulo de otro capítulo. Y aquí leeríamos Génesis, libro del Génesis, capítulo del 2 al 5 incluidos. ¿Veis ya la diferencia entre la comita y el guioncito? Es que esto de las comitas y los guioncitos es la clave para entender las citas. Si no, se arma un cambalache uno con todo. Veamos aquí otro ejemplo. Génesis, capítulo 2, que es el mismo. Aquí tenemos la comita. Es decir, que esto es un capítulo y lo que viene a continuación son versículos. Pues lo mismo que se aplica para los capítulos, se utiliza en este caso para los versículos. Capítulo 2, lo que viene aquí, como sabemos que son versículos, pues ¿qué versículos van a ser? Del 4 guioncito equivale a un al, ¿no? Hasta el 8 incluidos. Siempre se incluyen los que se citan. Está claro, ¿no? Si hay alguna duda me lo decís. Porque esto tiene que estar clarísimo. Yo doy por hecho que esto se sabe, pero bueno, prefiero repetirlo rápidamente en 5 minutos para que no quede ninguna duda, por si alguien las tiene. Más complicación. Tenemos el mismo libro de la Biblia, que sea capítulo, primero seguimos con el 2, y en vez de una comita o un guioncito nos encontramos con un puntito y una comita. Ahora parece el puntito para liarlo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí cuando encontramos una cita que pone Génesis 2 punto y coma 5? Pues que tenemos que leer del libro del Génesis los capítulos 2 y 5. En este caso, como no es una comita, lo que viene a continuación no es un versículo. Es simplemente una identificación del 2, que es lo primero, y lo que viene a continuación, que es igual que lo primero incluido. No sería, si fuese del 2 al 5, pondríamos 2 guión 5, pero como es el 2 y el 5, ponemos 2 punto y coma 5. Esto no suele ser muy habitual, pero bueno, vamos a poner aquí todos los casos posibles de citas bíblicas. Seguimos con el Génesis, capítulo 2, tenemos coma, con lo que viene a continuación son versículos, no capítulos. ¿Qué versículos vienen? Versículo 4, no hay duda. Ahora un punto, oye, ahora aparece el punto aquí, ¿no? No es punto y coma, no es guión, no es coma, que es lo que viene a continuación. Versículo 4, versículo 8, punto, versículo 11. Es decir, que aquí, de esta cita, tendríamos que leer solamente los versículos 4, 8 y 11 del capítulo 2. Más difícil todavía. Resulta que nos encontramos una cita en donde vemos que pone Génesis, que ya lo conocemos, capítulo 2, que ya lo conocemos, coma, ninguna duda, lo que viene a continuación versículo. Versículo 4, ya aparece una S detrás. Dicemos una S. Una S, efectivamente. Capítulo 4, y ¿cuál es el siguiente? El 5. Normalmente el capítulo 4 viene del 5. Capítulo 2, versículos 4 y 5. Esto sería exactamente lo mismo que poner 2,4-5. Sería lo mismo. Pero por ahorrar una letra, o comerse el guión, ponen una S. Si encontramos la misma cita, pero en vez de unas S tenemos dos, pues en vez de el siguiente son los siguientes. Los siguientes hasta que se termine el párrafo, hasta que nos parezca oportuno, hasta que creamos que se termina la narración, nada más. Está no identificado al final, no precisado, pero se supone que es hasta que se termine el relato, ¿no? Sería Génesis, capítulo 2, versículos 4 y siguientes. Pues está, sí. Sigue liándose la historia. Génesis, capítulo 2, versículo 4. A. Una A, pequeñita aquí, como primero o primera. Esa A significa primera parte del versículo. Sabemos que es capítulo, sabemos que es versículo, pero tenemos una A que nos divide el versículo en partes. A, B, a veces hasta C, incluso. Si es un versículo muy largo y nos interesa solo la primera parte del versículo, lo que hacemos es identificarlo como la parte A. Si pusiésemos aquí B, sería la parte central del versículo, y si pusiésemos C, la parte final, si es que hay C, si es que el versículo es largo. Normalmente son A y B nada más, que se quiere solo citar A y B. Ejemplo más complejo de todos. Imaginaos que os encontráis una cita en un libro que dice Leed el Génesis 2, 4, 6, 8, 3, 5, S, 4, 1, 8. Es un número de un teléfono. ¿Qué tendríamos aquí? El libro del Génesis, no hay duda. Capítulo 2 del libro del Génesis. Coma. A continuación ya vienen los versículos. Lo que sea, pero siempre versículos. Versículos del 4 al 6. Por el guión, inclusive. Versículo 8, el punto lo separa. Y siguiente. Capítulo 3, puesto que el punto y coma separa otra vez y sería como un paréntesis aquí. Capítulo 3, versículo 5 y siguiente. Y aquí tendríamos capítulo 4, versículos del 1 hasta el 8. ¿Está claro? Esto ya lo sabíais, estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos perdido, o sea, que da la lengua. Notas y paralelos. Las ediciones que tenemos, que tenéis ahí delante, que estoy viendo que tenéis, y las que tenéis son todas buenas, por lo que estoy viendo. Vamos, buenas, quiero decir normales. Ahora vamos a hablar de ellas. Pero las ediciones normales suelen tener aquí, no sé si se ve bien, porque está fotocopia de fotocopia y escaneada y de todo. Aquí hay unas siglas, o sea, una referencia hérmica. ¿Se ve algo? No. No se ve nada. Eso que han estado dándole a la nitidez. Bueno, pues, qué sé yo. Abrir, que depende de las ediciones. ¿Alguien tiene en el margen derecho de la página de cualquier texto alguna notita? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí. Pues, los que la tengáis bien, que no, pues qué lo vamos a hacer, pero ya lo buscaréis. Esto se refiere a paralelos del texto. ¿Qué son los paralelos? Los paralelos son llamadas que se hacen al texto que nos remiten a otros textos parecidos o iguales en algunos casos, porque hay repeticiones en algunos textos de la Biblia. En la parte inferior de las Biblias, sobre todo si es una Biblia buena, bien buena, en la parte inferior, muchas Biblias, repito, las buenas, suelen tener una serie de notas explicativas del texto. Como comentarios, ¿no? Como comentarios, ¿no? Que son comentarios que están muy bien estructurados, organizados. Te pone, antes de decir lo que te va a decir, te pone capítulo, versículo, de la cual va a hablar, o capítulos y versículos, o del capítulo completo, o te hace una introducción al libro, o al capítulo, qué sé yo. Siempre son comentarios al texto. Ojo, esos comentarios al texto no son el texto, ¿eh? Eso no es para entendernos y hablar claro, no es palabra de Dios, no es la literatura sagrada, no es el texto de la Biblia. Son comentarios al texto de la Biblia, comentarios que hacen gente, como yo, pero gente que traduce el texto, o lo comenta, o lo introduce, qué sé yo, lo que sea. Vamos a ver ahora qué contenido de estas notas. Pero lo que hacen es ayudar a comprender el texto, que está en la parte superior. O sea, que cuidado, ¿eh? Ojo, porque lo que está en nota a pie de páginas, o que vamos a ver, en la parte baja, que se suele llamar aparato crítico, son comentarios, ilustraciones, ayudas de lectura, para poder comprender el texto, ¿no? O notas explicativas, como dice aquí. Bien, ¿alguna pregunta sobre la metodología bíblica de citaciones? Está claro, ¿no? No creo que sea muy complejo. Pues nos vamos al texto de la Biblia. ¿Qué es el texto de la Biblia? Que es ya el centro de nuestra sesión de hoy. La Biblia está dividida en libros, capítulos, versículos, partes. Para nosotros hay dos grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, tres, ¿no? Antiguo, Intertestamento y Nuevo Testamento. Y fue escrita originariamente en unas lenguas, en unos idiomas. No fue escrita en castellano. Fue escrita inicialmente, básicamente en tres lenguas. Aunque hay otras alusiones a otros idiomas. Pero, digamos, para entendernos, para ser prácticos, que hay tres lenguas que son las que configuran el texto de la Biblia. Que son el hebreo, el arameo y el griego. No os conjuntáis. El latín no, ¿eh? Es que por ahí se ha difundido de tal manera que parece que la Biblia fue escrita en latín. No, no, no. Ni por asombro. La Biblia se escribe la mayor parte del texto del Antiguo Testamento en hebreo. La mayor parte quiere decir un 85% del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. En arameo se escribe una parte del Antiguo Testamento que queda en ese 15%, y también una parte que yo no sé si sabría decir exactamente si puede ser un 5, un 6, un 7% de ese 15% restante del Antiguo Testamento, que lo tenemos muy fácil de identificar en estas citas que aparecen aquí en el libro de Jeremías, en el libro de Daniel, en el libro de Esdras. Y algunas citas que hay en el Nuevo Testamento que fueron escritas en arameo también. Citas, me refiero a palabras sueltas, a lo mejor a una frase breve, dichos, sobre todo atribuidos a Jesús o a alguno de sus discípulos. Y finalmente el griego que fue escrito el resto de la Biblia. Sobre todo, vamos, fundamentalmente, los libros deuterocanónicos, es decir, los que no forman parte de la Biblia hebrea, que es el texto sagrado de los judíos, pero que nosotros los consideramos parte del Antiguo Testamento, ya los veremos, y todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo, salvo esas pequeñas alusiones que estoy haciendo, que se hicieron en arameo. No olvidemos que el hebreo es la lengua oficial, ahora vamos a hablar de la época de Jesús, porque nos interesa más por cercanía. El hebreo era la lengua oficial, en el sentido de que era la que se utilizaba para documentos legales, para cuestiones burocráticas, pero era la lengua sagrada también, oficial, pero la que se tenía que aprender para poder acudir al templo o a la sinagoga. Formaba parte del idioma de la liturgia judía de la época de Jesús. El arameo, sin embargo, era la lengua popular, la lengua de habla, la que se utilizaba al hablar. Padres a hijos, entre amigos, colegas, hablaban en arameo. La diferencia entre el hebreo y el arameo es prácticamente mínima. Se reduce a unas cuestiones dialectales y terminológicas, de palabras que se modifican añadiendo una letra, o que se estiran, vamos, que se alarga una vocal y algunas diferencias verbales. Pero las diferencias entre el arameo y el hebreo son poquísimas. Es decir, que quien habla arameo sabe hebreo y quien sabe hebreo habla arameo. No hay ninguna duda. El griego ya es otra cosa. El griego del Nuevo Testamento es lo más difícil del mundo. Porque, fijaos, si... Bueno, muchos sabréis algo de griego, o bastante, o muchísimo, del griego clásico. El griego clásico... yo no sé griego clásico, pero de cuando recuerdo cuando estudiaba griego, griego clásico, me parecía que era relativamente fácil, ¿no? Es un idioma donde aprendes unas normas y ya está. Y las utilizas y hablas, o lees, o traduces. Sin embargo, el griego bíblico es lo más difícil del mundo. ¿Por qué hay tal cantidad de irregularidades lingüísticas, de gramática, tal cantidad? ¿Por qué? Porque quienes escriben griego, no escriben sin saber griego. Porque están utilizando una lengua que no es la suya, para poder poner por escrito. ¿Quiénes son los que escriben el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús? Pero no acabamos de decir que esos eran los que hablaban arameo, el lenguaje de habla, y escribían hebreo como lengua oficial. En esa época, lo que nos el otro día de Historia de Israel, en esa época todavía permanece los restos de la presencia griega, desde la llegada de Alejandro Magno, que habían impuesto una cultura helenista en la zona. Y eso hace que la lengua de escritura en ese momento, no oficial, ni legal, ni litúrgica, sea el griego. Pero quienes escriben griego, salvo raras excepciones, que no son el caso de los evangelistas, ni de los redactores del Nuevo Testamento, conocen muy mal el griego. Por eso yo recuerdo cuando estudiaba griego en Roma, para mí era un martillo, porque era todo aprender casos irregulares. Pero no era tan bonito y tan fácil el griego. Sí, el griego, pero no el griego bíblico. El griego bíblico es lo más complejo que hay. Y uno lo compara con el hebreo, que son cuatro normas y se acabó, y lo compara con la cantidad de miles de irregularidades. Yo recuerdo las listas de verbos irregulares del griego bíblico eran eternas y nunca se acababa, y venían más y más. Y digo, pero bueno, es que todos son irregularidades en el griego del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo todo esto? Porque esto hace que a la hora de traducir las lenguas originales, hebreo, baramí y griego, den como resultado distintas versiones en las traducciones que se hacen a nuestras lenguas de habla actual. Entonces uno traduce desde el griego un texto del Nuevo Testamento, yo traduzco de una forma, tú traduces de otra, tú traduces de otra, y estamos traduciendo la misma frase, a lo mejor. Pero es que nos encontramos con tal cantidad de irregularidades en el caso del griego que las posibilidades son, no sé si infinitas, pero múltiples. Iremos viendo con algún ejemplo, sobre todo cuando lleguemos a las sesiones del Nuevo Testamento. Conclusión. Tenemos una Biblia poliglota. Esa es nuestra Biblia. La Biblia que tenemos aquí delante es una Biblia que tiene como mínimo tres lenguas como fuente, como esencia, que son el hebreo, el arameo y el griego, pero a todo esto se añaden traducciones que a lo largo de la historia se han ido haciendo de la Biblia, y ahora sí entra el latín en danza, que se convirtieron también en lenguas oficiales de la lectura e interpretación de la Biblia. Por ejemplo, un, dos, tres, el latín. Es decir, el latín se convierte, pasa a ser texto oficial, en nuestro caso de la Iglesia, y utilizado como comparación con las lenguas originales de las cuales se hacen las traducciones. Hasta tal punto, el latín, por ejemplo, se convierte en lengua protagonista de la Biblia que las traducciones posteriores se empiezan a hacer del latín y no de las lenguas originales. ¿Y qué pasa cuando uno traduce de una traducción? Pues que se pierde la esencia del texto. Primer criterio para comprar una Biblia. Hoy, en castellano o en catalán, lo que queráis. Primer criterio, que la Biblia, en algún sitio, diga traducida de las lenguas originales. Porque como no lo diga... Os voy a poner un ejemplo. Una Biblia muy popular, aunque ahora vamos a ver la cuna de minuto, fue la Biblia de Jerusalén, del año 72, en francés, 75 en castellano. Biblia de Jerusalén, que tuvo, yo creo que fue la más difundida a partir del Concilio Vaticano II de nuestros días. La Biblia de Jerusalén, esa, fue traducida del francés. Del francés. Nuestra Biblia de Jerusalén traducida del francés. Lo cual, perdón, es que lo diga, pero a mí me parece una aberración, por no decir un sacrilegio. Porque en francés, por eso se llama de Jerusalén, un grupo de biblistas franceses en Jerusalén se habían dedicado durante 20 años a traducir de las lenguas originales la Biblia al francés. Y luego nosotros, los españoles, como ya está traducida al francés, la traducimos del francés al castellano. Somos así de guays. El resultado fue una Biblia que se difundió muchísimo porque no había otra y porque tiene muy buenas introducciones y notas, pero que llegó hasta nuestros días. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, hay que hacer una revisión. Hay que hacer una traducción de los originales y reeditaron, es decir, una remodelación completa de la Biblia de Jerusalén y sacaron la nueva Biblia de Jerusalén que no sé si alguien la tiene por aquí. Yo es que no me podía traer el camión de Biblias. Pero, bueno, no pasa nada. Bueno, la Biblia políglota complutense o Biblia de Alcalá del siglo XVI que mandó a hacer el cardenal Cisneros es un ejemplo de esta multiplicidad lingüística que ocupa los textos de la Biblia. Fijaos a lo que hemos llegado. ¿De dónde hemos partido? De unos manuscritos con estas características. Esto es un texto, esto es un fragmento, ahora os diré por qué lo pongo aquí, pero es un fragmento del siglo I, de los primeros años del siglo I. ¿Por qué lo pongo? Porque, por dos razones. La primera es porque es un manuscrito, no es bíblico este, cuidado, no es de la Biblia, pero es que de la Biblia no tenemos manuscritos hebreos del siglo I, no hay ninguno. Pero sí tenemos este texto que está escrito sobre un pergamino, esto es el cuero de una oveja, la piel de una oveja, tratada, cortado, recortado, y lineado para después ser escrito de derecha a izquierda por la grafía que se utilizaba en Jerusalén en el siglo I, los primeros años del siglo I. Quizás puede ser los últimos del siglo I antes de Cristo, pero con toda seguridad o probablemente sea de los primeros años del siglo I de nuestra era. Es decir, esto es un texto contemporáneo en Jesús. Escrito allí, en el lugar, en el entorno. Escrito además por un judío, por un grupo de judíos, que fueron los autores de los manuscritos del marmol. Bueno, lo pongo aquí porque es el texto de mi tesis y le tengo un cariño especial, pues lo he trabajado muchísimo. Conozco hasta las venas de la cabra, que recuerdo, ya os contaré algunas anécdotas que un día le vamos a dedicar una parte de una sesión a hablar de estos manuscritos tan, yo creo que tan enriquecedores y otros dicen que tan polémicos para el conocimiento de la Biblia. Bueno, porque les he dedicado muchos años de estudio y son realmente apasionantes. Porque os podéis imaginar la sensación que produce poneros delante de un texto como este, escrito, manuscrito, en hebreo, de la época de Jesús, es hebreo herodiano, por la grafía, la caligrafía, y que dice uno, esto anduvo por Jerusalén cuando andaba Jesús por Jerusalén. Yo no digo que lo adotuiese Jesús ni nada por el estilo, pero el estar en ese entorno y el estar pues es realmente fascinante, ¿no? Y no digamos ya la pobre cabra que dio su piel para... Hemos pasado en esta evolución y ahora un recorrido brutal de la evolución de la transmisión de la Biblia de las primeras tablillas con textos bíblicos con textos que después se recogen en la Biblia y que originariamente no formaban parte de ninguna Biblia sino eran dichos o leyendas o tradiciones que se transmitían no sólo de forma oral sino también de forma escrita a través de estas primeras tablillas tablillas en escritura puniforme a la llegada del papiro del papiro pues eso el papiro es la planta acuática esta, ¿no? que secada y tratada pues pero que era frágil y muy deteriorable hasta convertirse la escritura en el pues eso ya en la época de Jesús en el pergamino como el el referente para poder escribir con mayor seguridad o garantía bueno terminamos esta sesión esta segunda parte de la sesión de hoy ¿tenéis algún comentario sobre esto? pues bien pues vamos al canon de la Biblia ¿qué es el canon de la Biblia? estamos presentando el texto de la Biblia la estructura las citas que tiene como se cita las lenguas de la Biblia ahora tenemos que ver qué libros qué partes o sea cuál es el contenido de la Biblia ¿por qué están estos textos y no otros? ¿qué criterios se siguió a la hora de decir esto que tenemos aquí es palabra de Dios? ¿ah sí? sí ¿y tú cómo lo sabes? ¿a quién te lo ha dicho? ¿cómo sabemos que esto es palabra de Dios y no otra? bueno pues esto es un es un debate eterno porque no tiene solución ¿no? yo creo que aquí esto entra en juego aquello que os dije el primer día que puede parecer una estupidez pero pero para mí eso es algo muy serio que es decir a mí me da igual lo que digan los libros o lo que diga la tradición o lo que digan bueno no me da igual pero lo tengo en cuenta pero pero hay algo que uno tiene que experimentar para decir esto es palabra de Dios y eso no ¿os acordáis del ejemplo que os ponía de aquí J. Cervantes? vuelvo a ese ejemplo porque repito yo no sé explicarlo no sé cómo decirle a alguien mira te voy a demostrar que esto es palabra de Dios y esto es un libro de literatura o de noveles no lo sé es algo que tiene que sentir uno y descubrir leyendo el texto y para mí la fórmula de descubrirlo es leyendo leyendo un capítulo versículo mañana dentro de cinco meses dentro de un año y el mismo veréis como os dice cosas distintas es algo que surge del texto yo eso no sé cómo explicarlo y no hay ningún filólogo ni de crítica literaria que sea capaz de reproducirlo de alguna manera o mostrarlo o demostrarlo eso no tiene nada que ver con eso pero bueno aún así uno se plantea o se puede plantear ¿y por qué están estos libros y no están otros? ¿qué es lo que hace? o lo que ha hecho ¿en qué momento se decide que esto es palabra de Dios? o alguien lo dice o un papa o un obispo o un concilio ¿por qué? ¿en qué momento? ¿cuáles son los criterios para definirlos? ¿por qué hoy hablamos de unos libros que son contemporáneos a los bíblicos pero no están dentro de la Biblia y encima los rechazamos porque decimos que son malvados ¿no? son poquifos por ejemplo y porque claro no están en la Biblia pues ya son malos ¿no? ¿por qué estos libros y no otros? ¿por qué aceptamos precisamente estos libros como sagrados? son preguntas que salen ¿por qué son estos libros que nosotros los cristianos católicos hemos de poner como referencia decisiva para nuestra fe y nuestro actuar? ¿por qué estos libros han sido constantemente meditados, estudiados y escrutados en la Iglesia? ¿qué significado tiene la afirmación de la Iglesia de que estos son los libros sagrados y no hay otros semejantes? lo decía el que os presente un día mi director de tesis y mi maestro José Manuel Sánchez Jaro las mismas preguntas pueden hacerse desde el judaísmo atendiendo la Biblia hebrea se trata de la pregunta por el canon de las escrituras porque los judíos consideran también nuestro Antiguo Testamento su Biblia sagrada exactamente igual ¿por qué? ¿por qué ellos también? ¿por qué nosotros también? ¿por qué los protestantes? resulta que todo el mundo dice que es palabra de Dios ¿pero por qué? canonizar la palabra canon la vemos ahora aquí canon es un término griego no, perdón del hebreo canon que significa caña canon cana caña de medir regla vara vara larga modelo ley plomada usada en la construcción habéis oído hablar del derecho canónico por ejemplo el canon es lo que establece esto una regla la regla para calcular para medir es una especie de simbología que se aplica a la a la fórmula para identificar los textos canónicos y los no canónicos o apócrifos que ahora vamos a ver libro canónico el que pertenece a los escritos sagrados que forman la Biblia esos son los canónicos he dicho ya he nombrado varios términos que han salido aquí no me habéis preguntado qué son porque supongo que ya sabéis lo que son por ejemplo del terocanónico deuterocanónico deuteros del segundo canon libros del antiguo testamento aceptados por los católicos no por los judíos esos que os decía que estaban escritos en griego como no están escritos en hebreo para los judíos no son sagrados porque la literatura sagrada solo puede estar escrita en hebreo para un judío por lo tanto en griego fuera en griego quiere decir que son contemporáneos o escritos durante la época de la dominación griega la época lenista bueno pues esos para los judíos no son palabras de dios por tanto son deuterocanónicos es decir están fuera del canon de la biblia hebrea pero nosotros los cristianos los hemos aceptado como canónicos también veremos cuáles son apócrifo apócrifo los que están apocripto ocultos detrás de detrás encriptados separados ocultados tapados enterrados por literatura apócrifa judía entendemos un conjunto de obras judías o excepcionalmente judeocristianas escritas en el periodo comprendido entre el año 200 antes de cristo y 200 después de cristo obras pretendidamente inspiradas y referidas ya sean como autor o como interlocutor a un personaje del antiguo testamento los apócrifos tienen que situarse para ser apócrifos serios entre el 200 antes de cristo y el 200 después de cristo es lo que un día os dije que muchos llamamos la literatura intertestamentaria porque esto es lo que está entre los dos testamentos 200 antes de cristo 200 después de cristo a lo mejor se puede abreviar un poco la distancia y situar en 150 antes de cristo 150 después de cristo incluso 150 antes de cristo 100 después de cristo y los que están entre los últimos escritos del antiguo testamento y los primeros escritos del nuevo testamento no olvidéis no olvidemos que los primeros escritos del nuevo testamento son posteriores a la muerte y resurrección de Jesús no son contemporáneos son posteriores y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ¿qué nos habla de la época en la que vive Jesús exactamente al mismo tiempo y a la misma hora? el nuevo testamento no porque es posterior el antiguo tampoco porque es anterior son estos los que están en el periodo intertestamentario hablaremos de ellos un día como habéis visto en el programa después vienen los pseudoepígrafos o sea falsamente firmados se definen los libros en virtud de la pseudonimia de sus autores gran parte de ellos son sencillamente anónimos atribuidos a fulanito de tal y si yo os digo que algunas de las cartas que decimos de San Pablo no son de San Pablo no os estoy diciendo ninguna elegía está más que demostrado son atribuidas a San Pablo y a veces ni siquiera atribuidas aunque no tienen nada que ver con San Pablo decimos que son cartas paulinas hablaremos también de ellos siempre vamos a hablar de todo y queda el periodo intertestamentario que es lo que os decía aquí es lo que está entre los dos testamentos situados entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sin pertenecer a ninguno de ellos término convencional en el que se incluye a los apócrifos pseudoepígrafos los textos de Qumran o también llamados manuscritos del Mar Huerto de los cuales también hablaremos bueno hay un proceso que se llama decanonización de los libros bíblicos es decir la decisión de que estas palabras de Dios no lo toma un chalado en un momento determinado porque es el curso no es que abre no ni siquiera lo toma un concilio un concilio ratifica el proceso de canonización de los libros es un proceso larguísimo es un desarrollo tremendo de siglos lo que va otorgando a un texto su sacralidad su canonicidad cuando la comunidad las comunidades judía cristiana con el paso del tiempo de los siglos de las generaciones va descubriendo que mis antepasados consideraban sagrado o reverenciaban un texto antiguo que hablaba sobre Dios sobre los antepasados sobre unas tradiciones religiosas o lo que sea esa veneración es la que va otorgando a esos textos su sacralidad o su canonicidad eso se va acumulando con el paso del tiempo y termina convirtiéndose en una literatura que es la literatura venerada que pasa a ser canonizada a través de un concilio cristiano un concilio judío que también lo hubo y es el que determinó cuáles eran los libros que formaban parte de la Biblia Hebrea o de nuestro Antiguo Testamento bueno esto es lo que digo aquí hay una serie de factores que determinan o ayudan a identificar los criterios o a reconocer los criterios que fueron utilizándose para descubrir la sacralidad de un texto por ejemplo la antigüedad que hablen de Moisés de los profetas de David de Salomón de la Antigüedad y la atribución no atribución sino la referencia a personajes destacados de la tradición en este caso Hebrea la autodefensa ante interpretaciones restrictivas por ejemplo los aduceos y samaritanos o difusas como Combrán y la Apocalíptica ¿qué quiere decir esto? bueno pues esto se refiere a aquellas defensas de la tradición cuando alguien grupos sectores cuestiona esa tradición esa defensa pero es que nosotros ¿quiénes son nosotros? nosotros somos los de la ley de Moisés o sea que la ley de Moisés para vosotros es un criterio determinante a la hora de identificaros como en este caso como judíos así y los samaritanos no entonces ya tenemos elementos que se utilizan esto lo utilizan mucho los los biblistas que en este caso ya no son solo biblistas son exégetas el exégeta es aquel que analiza la Biblia destripándola desmenuzándola va sacando todas las palabras ¿por qué dice esto y no dice esto otro? ¿por qué utilizaste verbo y no utilizaste otro? ¿por qué este tiempo? ¿por qué este plural? ¿por qué esto? bueno pues eso es lo que hace el exégeta analizar cada una de las palabras en las lenguas originales de los textos límicos fijación de la propia identidad judíos ante cristianos rechazo de herejillas y banalidades frívolas cristianos ante heréticos y evangelios apócrifos la decisión final que esto después de lo que he dicho pues parece que ya no tiene no tiene mucho misterio la decisión final siempre la toma o supone la intervención de una autoridad claro porque si no estaríamos constantemente eternamente modificando el canon de la Biblia y entonces ahora aparece un manuscrito como hace unos años ¿os acordáis aquel evangelio copto de Tomás? que revolucionó a todo el mundo y resulta que era un evangelio que se había encontrado en el siglo pasado en el siglo XIX al final del siglo XIX y a alguien se le ocurre publicarlo en el 2004 creo que fue y vamos provocó casi que un conflicto pero si es que ya se conocía ¿a qué viene ahora esta historia? bueno que había hecho una traducción al inglés y como la gente no se había enterado que ya existía pues creyeron que era una revolución bueno pues alguien en este caso bueno alguien tiene que ser alguien de de la de la identidad propia a la que pertenece la religión es decir en este caso los judíos es decir las autoridades judías sean quienes sean en este caso fueron las que había cuando se determina el canon de la iglesia que lo veremos al hablar de los libros históricos en la próxima sesión que tengamos o en nuestro caso en el caso de los cristianos es un concilio el concilio de Trento en el que en un momento determinado define, determina cuáles son los libros sagrados pero no es que el concilio diga estos son los libros sagrados porque lo digo yo no el concilio lo que hace es visto lo visto y que llevamos varios siglos venerando estos libros como palabra de Dios pues la autoridad que le otorga el codilio define que estos son los libros sagrados que es palabra de Dios y punto no tiene más misterio no es no es nada nada extraño ¿no? el canon judío sin embargo el canon judío es mucho más complejo más complejo porque bueno complejos son los dos pero en realidad el canon judío vive un proceso de canonización diferente al cristiano diferente porque para los judíos no había por qué establecer o determinar cuál era la Biblia hebrea y cuál no no tenía ninguna necesidad primero por lo que os dije la semana pasada la anterior que era que la mayoría del texto bíblico se había escrito en un momento determinado de la historia que era el exilio de Babilonia por tanto no hay mucha preocupación anterior hasta ese momento lo que había que era literatura legal o literatura litúrgica que se utilizaba en el templo de Jerusalén pues sí era considerada literatura sagrada o venerada no sé si sagrada venerada al menos y nada más pero es el nacimiento del cristianismo el que obliga a los judíos establecer un criterio de decir en un momento que están estos pseudo judíos estos cristianitos que vienen ahora recién nacidos aquí a decirnos que esto es palabra de Dios y que esto no y que esto pero encima ellos son de los nuestros porque los cristianos eran judíos y por lo tanto conocían esa literatura entonces dicen ahora esto es palabra de Dios no, no vamos a decir a ver qué es lo que es palabra de Dios y son los judíos los que no está puesto aquí debería en otra diapositiva estar los que un concilio que se llama el concilio de Yavne que tiene lugar a finales del siglo I los que determinan cuál es la literatura sagrada de la Biblia Hebrea el jurídico concilio de Yavne Yavne con biblia y con biblia y esta es la estructura que surge o que sale la estructura fijada ya canonizada de la Biblia Hebrea el canon judío la Biblia Hebrea es decir nuestro Antiguo Testamento tiene tres partes para los judíos y también para nosotros porque al final resulta que coincidimos como es lógico la Torah que es la ley la ley de Moisés Nerín que en hebreo significa profetas es un término plural los profetas los libros proféticos y Ketuvín Ketuvín es una palabra también en plural que significa escritos en plural Ketuv Katav es escribir Ketuv es escrito Ketuvín somos escritos los escritos son pues los que no son ni profetas ni ley o sea como un cajón desastre los que no caben en los otros dos pues ahí van todos los que nos hallen no siguen la ley la ley Gracias por ver el video.